Atenti, abre sus puertas, goleadores, 3.500 metros cuadrados de infraestructura deportiva a tu servicio, canchas cerradas de fútbol 5, fútbol 7 y básquetbol, goleadores, salón para eventos y fiestas, espectacular parrillero para compartir junto a tus amigos el tercer tiempo, amplios y cómodos vestuarios, estacionamiento propio, goleadores, 2, 4, 8, 2, 21, 21, 0, 9, 3, triple, 9, 0, 27, Tomás Govenzoro, 29, 15, atrás del frigorífico modelo. Gerardo, bienvenido, muy buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien, y vos? Bien, bien, todo bien. Bueno, me alegro Gerardo. Gerardo, comentanos un poco acerca de esto que ha trascendido en las últimas horas, acerca de la vuelta progresiva del público al fútbol del interior. Sí, nosotros recibimos a OFI el día 18 de agosto, a OFI, perdón, el día 18 de agosto, lo recibimos en la secretaría, nos trajo el protocolo para la reapertura del público en los espectáculos deportivos del interior, porque nos plantean que hay un tema económico importante, que es en público muy difícil de solventar, sobre todo los gastos que tienen para afrontar el espectáculo, y bueno, nosotros le hicimos alguna serie de sugerencias, y ese mismo día, el 18 de agosto, lo llevamos a consideración del Ministerio de Salud Pública. Estamos trabajando luego con Salud Pública en permanente contacto, está en manos de Salud Pública, ya hablamos con el grupo de científicos que asesora a Presidencia de la República para acelerar el procedimiento, o sea, ya tenemos el ok del grupo de científicos, simplemente nos faltaría la aprobación del protocolo del Ministerio de Salud Pública para poder definitivamente resolver la liberación de la actividad con público en el fútbol interior. Estamos trabajando en una primera instancia de un aforo de unas 200 entradas por partido. Perfecto, Gerardo. Así que, en estos momentos están esperando la aprobación del Ministerio de Salud Pública, lógicamente para el retorno del público progresivamente al fútbol del interior, falta que el Ministerio de Salud Pública les apruebe dicho protocolo, y también te iba a preguntar más o menos para qué fecha estaría este protocolo, y en qué fecha también vos estimás de que se originaría este retorno del público en el fútbol del interior. Y lo antes posible, fecha concreta no tenemos, pero estamos esperando la resolución de Salud Pública para ya inmediatamente resolver la habilitación del público con el tope de entradas que termine el Ministerio. Pero entendemos que en una primera etapa deberían ser unas 200 entradas por partido en el fútbol del interior, ver cómo evoluciona la actividad, y a medida que evolucione favorablemente, poder ir liberando un cupo mayor de entradas. Ya tenemos apalabrado con el grupo de científicos la aprobación del protocolo para la reapertura en el caso de OFI, así que sería, ni bien tengamos lo que hay de Salud Pública, sería inmediato. Doctor, ¿en qué se basaría dicho protocolo para justamente el retorno de estas 200 personas, por lo menos justamente en esta vuelta del público al fútbol del interior? ¿En qué se basaría estos protocolos que me imagino que van a ser rigurosos? Sí, hay una cantidad de medidas que necesariamente tiene que adoptar el organizador. Primero tiene que haber un cumplimiento efectivo por parte del oficial de cumplimiento designado por el club, donde el oficial de cumplimiento debe controlar todas las medidas sanitarias exigidas, como ser la toma de temperatura al ingreso de la persona, como ser todos los datos personales del espectador, incluyendo el número de teléfono en caso de producirse algún resultado positivo para hacer la trazabilidad epidemiológica, necesariamente el alcohol en gel, el tapabocas, la distancia, conservar la distancia cuando esté dentro del escenario deportivo, el uso de tapabocas, son básicamente las mismas pautas que hoy tiene el fútbol profesional para el ingreso de público autorizado, que es muy excepcional, de una lista taxativa que tiene la AUF, que tienen los clubes para los planteles y algunas entradas para dirigentes o allegados. Se vienen jugando varios partidos en los últimos días en el Prado, tanto en el Parque Viera cuando Wonders oficia de local, como cuando River también juega como local, pero en el Parque Saroldi, a pocos metros de distancia de la rural del Prado, en la que está acudiendo público habitualmente y diariamente, y eso ha sido un tema de discusión y lógicamente de reclamo de los hinchas del fútbol que quieren volver a estar presentes en los escenarios deportivos y no han podido estar en estas últimas fechas que ha jugado, por ejemplo, Peñarol en el Parque Saroldi la semana pasada ante River, y sí, a poquitos metros había público presente en la rural del Prado. ¿A qué se debió esto de permitir público en la rural del Prado y no así en el fútbol? Sí, sabemos que es un reclamo permanente, que hay una comparación inevitable entre ese tipo de espectáculo con respecto al fútbol. La verdad que nosotros no somos los que resolvimos la apertura al Prado ni el protocolo sanitario del evento del Prado, por lo tanto tampoco podemos opinar por qué en una sí, por qué en otra no, cuáles son los motivos que llevaron a visitar en un caso sí, y en otro no. Sabemos que las actividades se están liberando de a poco, obviamente que el Prado no se puede habilitar en otra fecha que no sea esta, porque era la fecha para hacer el evento, las actividades se van, como se dijo en un principio, las canillas se van abriendo a poco, y las actividades se van liberando a poco, no se puede liberar todo junto, a veces se elige cuál actividad se puede abrir y cuál no, en el caso del Prado simplemente una fecha concreta y nada más, pero bueno, nosotros tampoco tenemos una explicación clara, bueno, nosotros resolvemos todo lo relativo a la actividad deportiva, lo que no es actividad deportiva no pasa por resorte de la Secretaría de Deportes. Entendido y correcto, Gerardo. Ahora te voy a preguntar acerca de la vuelta del público en el fútbol profesional, ¿para cuándo tienen estipulado esto? Ya se está por terminar el torneo de apertura, es lógico que no va a haber público en estas tres fechas que restan por jugarse de la apertura, pero sí se viene en el intermedio y después el torneo clausura, ¿crees que para el intermedio o para el clausura ya va a haber una vuelta de público progresivamente así como va a ser en los escenarios del fútbol del interior para el fútbol profesional, tanto para primera como para segunda división? Sí, queremos replicarlo para los clubes profesionales de primera y segunda división, el problema es que todavía no tenemos un protocolo elaborado, por eso le pedimos a la AUF que vaya trabajando en ese sentido, la idea es que se elaboró un protocolo unificado y diferenciando según los distintos escenarios deportivos, porque no son todos iguales, no tienen distinta capacidad y distinta accesibilidad, por eso le pedimos a la AUF que fuera trabajando en un protocolo lo más unificado posible, con las diferencias entre los escenarios, para podernos elevar ese protocolo, analizarlo con salud pública y eventualmente poder liberar público, seguramente no va a ser para la apertura, si podemos llegar a tiempo sea para el intermedio, lo que no sabemos todavía no tenemos definido si va a ser igual que en el caso de OFI unas 200 entradas o un porcentaje del aforo que pueda tener cada escenario, porque ese escenario va a ir mucho de uno a otro, hoy el campeón del siglo por ejemplo tiene el protocolo sanitario aprobado por salud pública y por OPP en presidencia, o sea que si se diera la vuelta al público con un porcentaje mínimo de aforo, hoy por ejemplo también el siglo está habilitado, queremos que los demás escenarios están bien para ser equitativos y que todos arranquen en la misma fecha, pero bueno estamos trabajando en esos aspectos, la AUF quedó en armar un protocolo unificado con todos los clubes para elevarnos y nosotros podemos considerar junto con salud pública. Recién decías que el estadio campeón del siglo, el estadio Peñarol, hasta el momento es el único habilitado como para recibir público en el caso de que estuviera aprobado el protocolo que lógicamente no está aprobado. Los hinchas de nacional se preguntan, ¿qué les falta por ejemplo al Gran Parque Central para lograr la habilitación que ya tiene el campeón del siglo? Es que nosotros nunca tuvimos ninguna, primero la habilitación del campeón del siglo tampoco pasó por la secretaría, fue una empresa privada que lo presentó a salud pública, salud pública lo aprobó, lo mandó al grupo de científicos, en OPP lo aprobaron y quedó aprobado ese protocolo, por Secretaría de Deportes nunca pasó, simplemente nos notificaron que ese protocolo estaba aprobado y después no hemos recibido de ningún otro club con respecto a ningún otro escenario hemos recibido protocolo alguno. Lo que sí le hemos pedido a la AUF es que lo canalicen a través de la AUF para no tener tanta diversidad de casos y centralizarlo en un protocolo único con las especificidades de cada escenario, pero tener un protocolo único. Por eso le estamos pidiendo a la AUF que junto a los clubes puedan elaborar un protocolo que pueda ser aplicado para todos los eventos deportivos. Más allá de que no está elaborado, lo acabo de decir recién también, doctor, el protocolo que ustedes le están pidiendo a la AUF que justamente lo elabore en conjunto con el resto de los clubes de primera división, excepto Peñarol que ya tiene esta aprobación y esta habilitación del campeón del siglo para cuando vuelva el público al fútbol. ¿Qué medidas sanitarias crees que se tendrían que incluir en ese protocolo como por ejemplo en el protocolo que ya está hecho o que se viene trabajando para la vuelta al fútbol del interior? No, entiendo que va a ser muy similar, no debería haber demasiada diferencia. Lo único que puede diferenciarse es en cuanto al aforo permitido porque obviamente hay escenarios sacamos tedeos que pueden albergar una cantidad de espectadores mayor. Por supuesto que va a haber un tope, no puede ser un porcentaje ilimitado porque un 10% del estado de centenario no es lo mismo que un 10% de un escenario menor. Seguramente vamos a ir hacia un porcentaje del aforo máximo permitido por cada escenario con un tope y después las mismas normas sanitarias que se exigen hoy para AUF y van a ser replicadas para nivel de AUF. ¿Cuánta cantidad de personas y de público crees que va a estar disponible y habilitada en ese protocolo para ir a los distintos escenarios o va a ir variando según los escenarios? No, por eso, la idea nuestra en el caso de Montevideo es establecer un porcentaje que todavía no hemos definido cuál porque los escenarios varían de uno a otro y bueno, justamente por eso necesitamos un informe de la AUF con todos los escenarios habilitados y los distintos aforos que tienen para determinar un porcentaje que sea lo más equitativo posible con un tope máximo. O sea, nosotros lo que sí queremos evitar es que obviamente haya una aglomeración excesiva de personas por lo menos en la primera etapa, porque aparte vemos con preocupación en el fútbol y en otros casos donde se permite el acceso limitado de personas pero no respetando las distancias necesarias y a veces no con el uso adecuado de tapabocas con lo cual venimos insistiendo mucho de que eso es fundamental que esas medias sanitarias se cumplan. Por eso, nosotros todavía no estamos considerando es un porcentaje predeterminado sino que lo que se va a determinar es un porcentaje según el aforo de cada uno de los escenarios con un tope máximo. Gerardo, ¿cómo crees que se viene llevando a cabo el protocolo realizado entre ustedes en conjunto también con el Ministerio de Salud Pública y la Asociación Uruguaya de Fútbol en estas fechas que se han jugado en el reinicio del fútbol uruguayo de primera división en el torneo de apertura, así como en el de la segunda división profesional y también te agrego el tema del básqueto que se está jugando el torneo metropolitano en el CFU ¿qué hubo ahí, algún episodio de alguna hinchada que se hizo presente en las afueras del CFU? Sí, eso fue al principio del reinicio de la actividad en el caso del CFU después hablamos con la gente de la FU y fue inmediatamente corregido nos preocupaba el exceso de público que se veía en los partidos aparte, la preocupación mayor es porque es en un lugar cerrado donde implica un aumento sensible en la posibilidad de contagio con respecto a la actividad al aire libre y en el caso del fútbol profesional se está cumpliendo tal como lo habíamos pensado y como lo habíamos analizado oportunamente y como se había determinado en el protocolo sanitario la AUF en eso tiene un cuerpo de gente trabajando en materia de accesibilidad y de control de acceso que es muy bueno donde se chequea permanentemente la gente que está entrando incluso se monitorea por cámara se limita a los planteles, a los allegados hay un cupo mínimo para allegados hay de muy poca gente, de 5 personas después la comisión directiva que puede llegar a entrar pero máximo en cada escenario pueden haber 200 personas con el plantel incluido Gerardo, un tema que ha salido en las últimas horas a la palestra pública es acerca del encuentro que van a jugar mañana por Copa Libertadores entre Racing de Avellaneda y Nacional en el cilindro de Avellaneda con un caso positivo que se registró en las últimas horas en el plantel de la academia me refiero a Matías Aracho uno de los futbolistas más importantes que tiene Sebastián Becacés en su plantel que dio positivo en las últimas horas y que no se ha vuelto a testear a los jugadores de Racing en este caso porque no hay una exigencia de la Comebol y el equipo de Avellaneda decidió no volver a testear a sus jugadores para confirmar si hay más casos positivos de COVID-19 o no en dicho plantel ¿crees que este es un riesgo muy importante para Nacional y que es preocupante para el conjunto tricolor mañana cuando enfrente a Racing en el cilindro de Avellaneda? Sí, sin duda es una preocupación que hemos tenido porque realmente si hay un caso positivo es de orden testear al resto del plantel que estuvo con ese jugador y esperar el resultado la verdad que el hecho de no hacerle un testeo a las demás personas que estuvieron junto con esa persona que dio positivo puede implicar el riesgo que haya algún contagiado más no se sepa, puede ser asintomático y bueno, jugar con un plantel nuestro en esas condiciones hemos manifestado la preocupación por ahora el testeo en el plantel de Racing no se va a hacer no estaba previsto y bueno, le hemos establecido al plantel de la gente nacional que va con la delegación que extreme todas las precauciones sobre todo de la llegada al aeropuerto hasta la vuelta sabemos que Argentina está en un momento muy complicado la pandemia con 10.000 casos por día pasaron a ser el primer país en cantidad de infectados por un millón de habitantes la verdad que estamos viendo que hay conductas que se están registrando en planteles que están jugando las libertadores y algunas autorizaciones como el caso de Boca también que no son las que inicialmente se habían hablado que se habían acordado y que por lo menos tenemos nosotros con la extensiva rigurosidad que establece nuestro Ministerio de Salud Pública que ha permitido un tránsito muy ordenado en la pandemia A eso iba a apuntar justamente e iba a entrar en detalles para lógicamente consultarte el caso de Boca Juniors que ha sido también de pública notoriedad acerca de estos casos positivos de COVID-19 que tienen su plantel todavía que se siguen registrando y que siguen dando positivos pero que ya cumplieron 14 días de aislamiento en su momento y eso es lo que justifica Boca de que ya como cumplieron 14 días de aislamiento después del décimo día según la Organización Mundial de la Salud o por lo menos lo que justifica Boca en este caso y también el Ministerio de Salud Pública paraguayo los jugadores no estarían contagiando ¿esto es así vos que sos doctor? ¿o no es tan así como que globalmente y mundialmente no hay una definición exacta ni una confirmación exacta de que el virus después del décimo día no contagie en este caso la persona que está infectada? No, no, a ver el periodo de contagio son 14 días eso en todas partes del mundo es así determinado por la Organización Mundial de la Salud desde el inicio de la pandemia y es una disposición y una consideración que han tenido todos los ministerios y todos los organismos de salud pública de todos los países incluido nuestro acá siempre hemos dejado claro que ninguna persona sea de la actividad que sea va a poder ingresar si tiene un resultado positivo de COVID y no han pasado los 14 días necesarios para la posibilidad de un eventual contagio esa disposición o esa autorización que otorgó el Ministerio de la República de Paraguay que ha traído mucha controversia y junto con Conmebol en Uruguay es imposible poder aplicar porque nosotros tenemos un protocolo muy riguroso y no hay excepción está dispuesto por decreto firmado por el Presidente de la República no hay excepción alguna no hay ninguna actividad que pueda aceptarse en cuanto a poder ingresar una persona que tenga un positivo de COVID-19 Así que dejás bien claro en este caso doctor de que si esto mismo hubiese ocurrido acá en Uruguay que dan casos positivos no solo de Boca en este caso en particular sino de otro equipo del exterior por más que hayan cumplido 14 días de aislamiento no ingresarían al Uruguay No, la persona no puede ingresar con menos de 14 días con un resultado positivo a Uruguay no puede ingresar sea la actividad que sea Perfecto y en este caso que supuestamente Boca como le dije recién doctor justifica de que los jugadores ya estuvieron 14 días aislados y que supuestamente después del día 10 ya no contagian pero ya estos jugadores que estaban infectados ya estuvieron aislados 14 días ¿Por qué sigue dando positivo estos nuevos testeos que se le hacen a los futbolistas de Boca? Y porque se los considera un falso positivo en realidad ahí está en duda la confiabilidad del testeo ustedes no se olviden que en el caso del plantel de Boca una cantidad importante arrojó un resultado negativo después hicieron un testeo por otro laboratorio y terminó dando un resultado positivo que fue el primer plantel que bajó a la Copa Libertadores que tuvo una cantidad importante de jugadores con resultado positivo ahí puede estar en duda la fiabilidad digamos del testeo o de la forma de testeo o de la contabilización de los días En el caso de Racing que mañana enfrenta Nacional en las últimas horas se dio a conocer de que Iván Piyud el capitán de la academia dio negativo en un testeo que increíblemente Racing le hizo solamente al capitán y no al resto de los jugadores para chequear definitivamente si alguno más da positivo de COVID-19 para el encuentro de la próxima jornada ante el conjunto tricolor más allá de que dio negativo yo no estoy seguro si cumplió o no 14 días Iván Piyud de aislamiento en el caso de que haya cumplido igual 14 días de aislamiento si ya da negativo no corre riesgo ningún jugador de Nacional si Iván Piyud mañana llega a ser de la partida en la academia no si pasó los 14 días luego del resultado si pasó los 14 días del periodo ventana de contagio no no tiene no hay a ver salvo que se haya vuelto a infectar cosa que es posible pero sería muy difícil que eso sucediera en ese caso es muy difícil que pueda haber un contagio por esa persona doctor la última y le agradecemos por estos minutos por su tiempo y lógicamente por la gentileza que siempre tiene para con nosotros recién decía usted ¿de que se puede volver a infectar a una persona? ¿estos así está comprobado que se puede volver a infectar de COVID-19 ya habiendo cursado la enfermedad? Sí, sí hay casos comprobados la Organización Mundial de la Salud ha determinado casos ha detectado casos donde hay personas que han vuelto a reincidir en el contagio del virus si bien es difícil porque la inmunidad que adquiere la persona implicaría ya la poca probabilidad de un segundo contagio pero sí han habido casos confirmados de gente con un segundo caso positivo COVID-19 Muy bien doctor la verdad nos aclaró muchas dudas en esta entrevista y bueno esperemos tenerlo nuevamente en contacto con nosotros a la brevedad le mandamos un gran abrazo de Tirando Paredes Cómo no estoy a las órdenes